No puedo decir nada de eso, sorprendente, yo creo que lo hemos hecho para que os guste a todos, para que todos se queden con lo que quieren, creo. Maravilloso, lo que pasa es que yo con Carmen sigo viendo, ahora es una amiga mía, o sea que me encantó verla allí desde luego, por supuesto. Ya os lo digo que os vais a quedar contentos. Es el mejor final porque es un final, además de que es un capítulo divertidísimo, es muy emotivo, muy, muy emotivo. La vida ha estado, mientras ha estado ahí, no es que hemos parado, nosotros hemos seguido haciendo cosas mientras estábamos haciendo Aida. Pues acabé Aida y al día siguiente me incorporé a ensayar teatro, ya estamos, estrenamos en julio, muy contenta y en agosto empiezo a rodar una peli con Pan Diego Bote Coronado, un thriller de terror. Pues muy feliz, con un montón de proyectos muy chulos y eso es lo que me ha dado Aida a mí, el poder ahora poder elegir un poco lo que quieres hacer, con mucha risa. Como la van a recordar, yo creo que es una serie que no la puede recordar por otra cosa, que sé que eran los domingos y que te morías de risa.